Muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bienvenido a The Nightfall, el anochecer. Imagínate, llegas tarde por la noche después de hacer unas horas extra y de repente lo oculto, de repente el terror llama a tu puerta. Vamos a ver qué ocurre, qué le pasa. Vamos allá. A ver qué pasa al llegar a casa después de unas horas extra y todo esto. Estamos llegando a la puerta. Se oyen los pasos. Metemos la llave en la cerradura, abrimos la puerta y entramos a nuestro pequeño apartamento o pequeña habitación. Muy bien. Dice que ha sido un día duro de trabajo. Ha tenido horas extra, no ha hecho horas extra y está totalmente exhausto. Debería encender las luces. Vale, vamos a hacerle caso. Necesito cambiarme esta ropa, quitarme esta ropa. Y necesito dormir un poco, ¿no? Tienes completamente cansado. Te cambian la ropa. Ahora me siento confortable, ¿verdad? Vale, dice que pongamos algo de radio, de la música, para ponernos un poco en modo, ¿no? Ahí estamos. Dice que esta estación siempre tiene la mejor música. Hay una nota en el escritorio. Debería leerla. Seguramente sea de su madre. Vamos allá. Querido William, ahora mismo estoy de camino al viaje. Espero que todo vaya bien, vaya perfecto, ¿vale? En el trabajo, recuerda comer bien, descansar un poco y tomar algún descanso cuando lo necesites. Llámame si necesitas algo. Cuídate, te veré pronto, mamá. Vale. Mamá siempre, siempre ocupa por mí, ¿no? Siempre me cuida. Dice que cerremos la ventana antes de que se enfríe la habitación. Se ha ido la luz. Vamos a comprobar el interruptor. Vamos a comprobar la luz. No parece que funcione. Le ha dicho el responsable del edificio que se suele haber cortes de luz a esta hora. Necesito cerrar la ventana, tomar mi dedicación y dormir un poco, ¿no? Cerramos la ventana. ¿Qué era eso que estaba en la puerta? ¿Qué fue eso? Necesito cerrar antes de ir a la cama. Quizá esté cansado, pero siento como si algo ocurriera, ¿no? Hombre, normal, es que había alguien aquí asomado. Echamos el pestillo, echamos la llave. Mejor ahora. Y algo en la ventana, ¿no? Pero es que ha sido muy rápido. ¿De qué narices? Ah, mira, vuelve la luz. Probablemente el que esté exhausto me esté causando alucinaciones. Debo tomar mi medicación, intentar dormir algo. Y la luz ha vuelto. Cosas extrañas están ocurriendo. Necesito tomar mis pastillas. Vamos allá. Y algo de agua. Para que pasen las pastillas. Además, las pastillas suelen deshidratar. Es hora de dormir. Debería apagar la radio. Vamos a apagar la radio. Están empezando a pasar... ...cosas raras. De vieja radio. Necesito comprarme una nueva. Es hora de dormir. Se veía como el lamento de una mujer, ¿no? Necesita apagar la luz antes de irse a la cama. Y por fin, ¿no? Ya puedo echarme a dormir, ¿no? Vamos a intentar dormir un poco, ¿no? Tienes súper cansado. Igual, no sé, te provoca alucinaciones. Pues son muy potentes, ¿no? Vale. Botón izquierdo. Podemos dormir. De todo parece correcto, ¿no? Cerrada la ventana. La puerta. Vamos a dormir. A ver qué ocurre. Las tres de la madrugada. Las tres de la noche. A ver. No puedo hablar. Mi cuerpo no se mueve. No se moverá. ¿Qué me está pasando? No puedo respirar. No, esto no puede ser real. Parálisis del sueño, ¿no? Parece. Llamar a la puerta. ¿Quién está allí? ¿Quién ha llamado? ¡Lol! ¿Qué dices? Tiene los ojos en la tripa. O sea, tiene unas patas súper delgadas. Los ojos en la tripa y no tiene cabeza, ¿no? Algo así. ¿Qué dices? Y ahora hemos acabado en las backrooms. Tal cual. Pero tiene que ser una pesadilla mala, ¿eh? Pero de las malas. The Nightfall. La noche en que caíste es en las backrooms, ¿no? Por Aura y Alvis. Está hecho el juego. Dos personas. Gracias por jugar. Vale. Gracias por hacer el juego. Señor, juegos así, aunque sean cortitos de terror. La verdad es que está bien. Está muy bien. Podríais haber puesto que el monstruo se acercara a la cama lentamente. No cerraran los ojos, ¿no? Volvieras a abrir y estuviera el monstruo cada vez más cerca, ¿no? De la cama, ¿no? Hubiera estado muy, muy bien, sí. Pero vamos, genial, desde luego. O sea, encima el pobre hombre tiene todo cansado de hacer horas extras. Sufre parálisis del sueño encima y tiene una pesadilla o lo que sea eso. Horrible. Porque tampoco estaba durmiendo y veía cosas. O sea, terrible el asunto. Pues... Hasta aquí el gameplay, hasta aquí el juego. Espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. Un fuerte abrazo. La parálisis del sueño existe, la sufren personas. Y nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.